Queremos agradecer al investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y además columnista del Periódico Universal, gran tuitero, gran personaje de redes, Miguel Carbonell, que esté con usted y con nosotros. Miguel, gracias, que tomas la llamada, buenas tardes. Javier, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Miguel. A ver, es que hay como muchos temas, fíjate, ahorita acaba de aprobarse, la Comisión de Justicia del Senado aprobó una reforma para otorgarle al presidente la facultad de aplicar el indulto a presos cuando se tengan pruebas de violaciones a sus derechos humanos. Sé que no es el tema original, pero ahorita que lo veía, ¿te provoca alguna opinión así, entendiendo que es de votepronto, Miguel? Pues mira, Javier, ahí el asunto es que me da la impresión que seguimos legislando un poquito sobre las rodillas, seguimos legislando un poco, pues al ahí se va, porque esta reforma creo que tiene nombre y tiene apellido. Bueno, es el caso de Alberto Patistán, este profesor que lleva ya 13 años preso porque está acusado de haber cometido el delito de homicidio y se ha constatado por algunas ONGs que se violó su derecho al debido proceso. Al parecer hubo irregularidades en las pruebas, pues hubo fabricación de testigos, en fin, nada que no hayamos escuchado antes y sin embargo todas las apelaciones, todos los recursos que se han interpuesto para conseguir la libertad de Alberto Patistán, que ha sido incluso defendido por administración internacional, pues no han tenido, digamos, eco en el poder judicial que se conoce del caso y yo creo que esta reforma va encaminada a que por vía del indulto pudiera salir esta persona. Pero pues yo creo que la justicia mexicana, Javier, requiere de reformas más sistémicas, más profundas, más, digamos, comprensivas y no ir caso por caso, porque si vamos a legislar caso por caso, pues nunca terminaremos, ¿no? Bueno, pues este, pues sí. Oye, y ahora sí, como dicen, para lo que te invitamos, Miguel, este, a ver, ayer hablábamos con Enrique Burgos, senador del PRI, y decía que el asunto él ve que va caminando e incluso pronosticó con, no por ello con, este, haciendo un lado la cautela, que en unas que, bueno, primero la reforma política va antes que la energética, viniendo del que es presidente de la comisión, pues es interesante, y segundo, dijo otra cosa que me llamó mucho la atención, que fue que él piensa que, este, que habrá reforma política más o menos bajo los argumentos en los que se había pensado. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que, yo creo que sí, en las dos cosas creo que tiene razón el senador Burgos en el sentido de que primero, este, sí van a condicionar en cuanto a la agenda, la aprobación de la reforma energética a cambio de la política. Entonces, yo sí creo que en la agenda de este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que va a durar hasta el 15 de diciembre, sí va a ir primero la política que la energética. Segundo, sí creo que va a haber reforma, Javier, porque hay una serie de puntos en los que yo veo que se está generando ya un consenso que les va a permitir aprobar la reforma. Es decir, ya están de acuerdo en que haya reelección legislativa, ya están de acuerdo, al parecer, en que se cree un Instituto Nacional de Elecciones que sustituiría a los institutos locales y transformaría el IFE. Ya está avanzado la discusión, digamos, sobre qué va a pasar con el Tribunal Electoral, que se va a convertir en un Tribunal Nacional de Elecciones, en vez de un Tribunal Federal. En fin, hay puntos en donde sí. Ahora, hay puntos atorados también. Uno muy delicado, Javier, uno que ahí sí vale la pena irnos con mucho cuidadito, todos, no nada más ellos, sino todos como país, pues es la segunda vuelta en la elección presidencial. Yo creo que ahí sí tenemos que ser muy cautelosos y muy precavidos, Javier. Te pregunto, a ver, el presidente había asumido siempre que no habría reelección, pero ahora me da la impresión de que ya se abrió la puerta y escuchando ayer al senador Burgos, tengo la impresión de que no medio se abrió, ya se abrió totalmente la puerta. Es uno de los temas en donde yo observo consenso, Javier, y yo entiendo, y así lo ha manifestado, que el presidente no simpatiza con esta idea. Pero también es cierto que, en términos de lo que hasta hoy está planteado, esto se va a aplicar a partir del 2018. Es decir, aquellos legisladores que sean electos en el proceso electoral de julio del 2018, a ellos ya se les podría aplicar el nuevo régimen jurídico previendo la reelección legislativa inmediata. Esto es consecutiva para dos periodos. Y bueno, pues el presidente en esa tesitura, a lo mejor, seguramente, creo yo, ha de haber dicho, mira, a mí me conviene más ahorita sacar la reforma energética y si hay reelección legislativa a partir del 2018, pues yo ya ni voy a estar, ¿no? O sea, no es algo que le vaya a afectar a él en su gestión o que de alguna forma incida en lo que estamos debatiendo en la actualidad. Yo sí creo que saliendo tan deslucida la reforma fiscal, tan, digamos, baja en su capacidad recaudatoria, habrá que ver cómo sale, pero digamos, no se ve, no se vislumbra una reforma fiscal integral. La apuesta del gobierno mayormente depende de que se apruebe la reforma energética, Javier, porque si no, pues esta vocación transformadora que anunció en su toma de protesta el presidente Peña Nieto, pues no, se va a ver un tanto deslucida si es una reforma fiscal muy pequeña y además se les cae la energética, yo creo que ahí vamos a estar en un poquito de problemas, ¿no? A ver, partiendo de escenarios posibles, ¿ves factible que haya reforma energética de escenarios? Este, en donde, híjole, es terrible, Miguel, pero partamos como del pronóstico, ¿ves factible que haya reforma energética? Sí, 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 sin duda. Sin duda, ¿verdad? Sí, claro. Ok, si hay reforma energética, te diría, ¿qué podría estarse negociando o cuáles serían los grandes elementos, algunos de ellos te has referido, pero resumiendo, los grandes elementos que podría contener esta reforma política en que los ciudadanos veamos, sintamos que las cosas están cambiando en esto que significa el ámbito político electoral? Es que la reforma política, se le llama así, digamos, coloquialmente, se le llama así a nivel de medios de comunicación, del debate público, pero en realidad se redujo a una reforma electoral, Javier. Esto es bien interesante. Fíjate, nosotros desde la UNAM, y tú nos has acompañado en varios eventos, en varios seminarios, en publicaciones incluso, nosotros desde la UNAM siempre hemos defendido que sigue siendo necesaria una reforma del Estado, es decir, una reforma que te transforme el régimen político, la forma en cómo trabaja el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos. Nosotros pensamos que, por ejemplo, debemos de dar pasos mucho más rápidos y contundentes hacia un sistema parlamentario o semiparlamentario. Pensamos que el presencialismo genera incentivos para que no se pongan de acuerdo y para que haya chantajes entre las fuerzas políticas o monedas de cambio en términos de qué te interesa a ti, qué me interesa a mí. El sistema parlamentario genera una mayor cohesión en la agenda y evita, de alguna forma, este tipo de chantajes. No los elimina, pero sí los disminuye. Sin embargo, toda esta transformación del sistema político, nosotros hemos propuesto reformas al federalismo, por ejemplo, Javier, ahí tenemos un problema muy serio en términos del federalismo. Los gobernadores son verdaderos virreyes, no hay rendición de cuenta a nivel estatal y municipal. Es decir, tenemos que hacer algo con las zonas metropolitanas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las grandes aglomeraciones en Monterrey, en Guadalajara, en el Valle de México, ahora en Puebla, en León, Guanajuato? Es decir, tenemos una agenda muy amplia de cambio y, sin embargo, agarraron nada más el tema electoral. Entonces, si tú me preguntas, en términos de ciudadanos, ¿en qué nos va a beneficiar la reforma política? Yo te diría, si podemos reelegir a nuestros representantes, eso va a significar que podemos castigar a quienes no hacen bien su trabajo. Esa es una primera ventaja. Y la otra que yo vería, pero esa no se ha integrado, que yo sepa en definitiva, pero allá anda rondando, Javier, candidaturas de independencia. Es decir, que un ciudadano pudiera eventualmente competir contra los partidos políticos sin que lo tuvieran que postular. Bueno, Miguel Carbonell, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros. Es un gran placer, Javier, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti.